Síndrome de Wehring-Holtzman Las atrofias musculares espinales infantiles, con sus siglas AME, son enfermedades neuromusculares hereditarias caracterizadas por la degeneración de las motoneuronas alfa del hasta anterior de la médula espinal. Este se transmite como un carácter autosómico recesivo y los afectados suelen fallecer durante el primer año de vida por fallos respiratorios. Origen Es un trastorno autosómico recesivo causado por la alteración, ausencia o mutación en el gen survival motor neurón 1, con sus siglas SM1, que está localizado en la región cromosómica 5Q13. El locus AME está duplicado y en la parte más central de este locus existe un gen homólogo conocido como survival motor neurón 2, con sus siglas SMN2. Mientras el gen SM1 está siempre alterado en los pacientes y es considerado el determinante de la enfermedad, el gen SMN2 está siempre presente en número de 1 a 5 copias en los afectados. Cuantas más copias de SMN2 haya, en general será más benigno el fenotipo, por lo que se considera el gen SMN2 como un modificador fenotípico. El gen SMN1 produce aproximadamente un 100% de sus transcritos y proteínas completos y funcionales, mientras que el gen SMN2 solo un 50% de sus transcritos completos. El síndrome de Werdin-Holtzman, cuya incidencia estimada es de 1 entre 10 nacidos vivos, es considerada la segunda enfermedad autosómica recesiva fatal después de la fibrosis quística. Los pacientes con atrofia muscular espinal padecen de lesión homocigota en el gen SM1 ubicado específicamente en el brazo largo del cromosoma 5. La ausencia o difusión de SMN produce un aumento de la muerte neuronal. Frecuentemente se puede observar con sanguinidad entre los padres del niño. Bueno, yo vengo a hablarles sobre la clasificación. El tema principal es nuestro, bueno, es la atrofia muscular de Werdin-Holtzman. El paciente cuando nace es desafortunadamente, esta es la forma más grave de la enfermedad porque normalmente estas personas no tienen oportunidad ni siquiera de que pase un año. Cuando de manera prenatal o neonatal, este ya padece la enfermedad y presenta hipotonia generalizada, que quiere decir, como se ve aquí en la imagen derecha, bueno, pues los músculos se empiezan a deteriorar y no se alcanzan a desarrollar, especialmente la de los pulmones. ¿Qué causa esto? Pues causa problemas respiratorios, lo cual probablemente cause la muerte. Y pues, por siguiente, no se adquiere control cefálico ni del tronco, no posee, válgame la redundancia, no posee un control, ellos no pueden controlarlo, no tienen oportunidad y no tienen la manera de hacerlo por su propia cuenta. Bueno, la apne tipo 2, a diferencia de la Huffman, esta pues se desarrolla durante los 6 y 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Pasando los 6 meses ya empiezan a presentar, empiezan a presentar estos rangos característicos. Por ejemplo, estos rangos puede ser la fasciculación lingual, lo cual no tiene control de la lengua, también el retraso de la maduración pulmonar. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Pues el retraso de la maduración pulmonar tiene problemas respiratorios, ¿no? Al respirar y eso normalmente o eventualmente causa la muerte. Bueno, pues el promedio de vida o normalmente lo que estos pacientes viven son menos de 2 años, las muertes antes de los 2 años. Y como pues esto es una enfermedad que afecta a muchas personas, casi es la más frecuente, inclusive que la de Huffman es la más frecuente. Y normalmente o eventualmente pierden la capacidad de la marcha, no pueden andar solos, no pueden caminar, se les imposibilita caminar por su propia cuenta. Y por último tenemos la NET tipo 3. También es conocida por la Kuchenberg Wallander. Esta es la forma más leve, más crónica o más leve que te puede dar. Normalmente se manifiesta entre los 5 y 15 años, que diferencia de la de Huffman y la NET tipo 2, que se manifestaba de 6 a 12 meses, la de Huffman en cuanto naces. Esta pues normalmente incluso hasta podría dar en la edad adulta, no hay problema con eso. El desarrollo psicomotor es normal, normalmente no afecta su desarrollo. Y pues sí, puede causar eventualmente problemas en la marcha, como lo vemos a la imagen derecha, esta. Necesita de soporte, de unas muletas y algo especial en las piernas para poder caminar. ¿Y qué pasa cuando esta enfermedad se desarrolla mucho? Bueno, pues lo que pasa es que ocurren los trastornos respiratorios. Pero normalmente estos se presentan en la fase final o cuando ya está muy avanzada. Posteriormente puede causar problemas pues respiratorios. Y si se adquiere una enfermedad muy, 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 muy grave, exageradamente grave, yo creo que esos problemas respiratorios podrían causarte la muerte. 3. Tratamiento Tratamiento para el AME tipo 1 Adecuada rehabilitación, soporte nutricional, manejo de las secreciones y mejorar la tos. 4. Por rehabilitación o de manera artificial con aparatos especiales, como conch o machining. 5. Apoyo respiratorio no invasivo AME tipo 2 El tratamiento puede ser Las consideraciones para el AME tipo 1 También puede aplicarse al AME tipo 2 Aquí debe tenerse en cuenta que la secoleosis es una complicación agregada y las medidas de rehabilitación y la cirugía específica pueden mejorar las condiciones respiratorias y por ende la calidad de vida de los pacientes. AME tipo 3 En aquellos pacientes que han perdido la capacidad de embulación y están confinados a silla de ruedas, las medidas de seguimiento se asemejan a las de los pacientes. Tipo 2 Los pacientes que caminan pueden beneficiarse de actividades suaves como la natación y el ejercicio leve. Para la detención de esta enfermedad, tenemos lo que son los exámenes complementarios. La enzima clitinsinasa puede estar ligera o moderadamente aumentada, aunque nunca a niveles como los que se observan en las miopatías. En las formas crónicas tipo 3, existe un 25% de los pacientes que puede tener esta enzima aumentada a niveles que podrían hacer confundir el diagnóstico con las distrofias musculares de cinturas. Después, está lo que es la biopsia muscular. Este estudio ha dejado de ser de primera línea diagnóstica y se emplea para cuando no es posible confirmar un caso desde el punto de vista genético. La biopsia muestra un patrón neuropático característico con fibras hipertrofiadas que normalmente muestran propiedades histoquínicas de fibras tipo 1, quiere decir lentas, y fibras pequeñas de forma redondeada. Otro de los exámenes complementarios que existe es el electromiograma. Este muestra signos de denervación como potenciales de fibrilación espontánea y ondas positivas, así como potenciales de unidad motora de gran amplitud. Pueden observarse potenciales de acción polifásicos de baja amplitud y la velocidad de conducción de los nervios sensitivos y motores es normal. Esta es lo que es el estudio genético. El análisis del ADN por amplificación selectiva de los sexones 7 y 8 del gen de supervivencia de las neuronas motoras mostrará la ausencia de dicho gen y la presencia del gen de supervivencia de las neuronas motoras 2. Dicho resultado confirma el diagnóstico de AME por afectación del gen de la supervivencia de las neuronas motoras 1 en el 95% de los casos. Conclusión. El síndrome de Warnick-Offman o antrofia muscular espinal de la infancia. Es la enfermedad neuromuscular que mayor mortalidad causa en la infancia y la tercera diagnóstico más común de las enfermedades, 15 neuromusculares en menores de 18 años. Es una patología poco común que causa gran mortalidad en las familias afectadas con gran riesgo de recurrencia en las siguientes embarazos. Por tal motivo se debe ofrecer asesoramiento genético a estas familias. Se esperan resultados de ensayo clínico bien conducido sobre la eficacia de medicamentos que puedan mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Bueno, al final tenemos aquí las bibliografías. Normalmente nos basamos en artículos científicos de libros, muy importantes también, y artículos de revista que normalmente estaban relacionados con sitios de la salud donde también verificamos la información que fuera correcta y que fueran de sitios distinguidos. Pero normalmente siempre hay una cita bibliográfica, una bibliografía que es la más importante. En este caso fue la de Silvia Cristina Martínez Rueda, de la Medicina UNAP. Ahí fue una de las más importantes que influyeron en nuestro tema y donde encontramos la mayoría de la información de la exposición. Eso sería todo a nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.